¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo carta nueva, carta de forajidos de cruce de tronos, bueno, más concretamente del Gran Botín, que aparece dentro de los sobres de la colección, y que es una carta mítica, lógicamente como todas las del Gran Botín, sintetizador de simulacruz. Una carta que parecía muy interesante, de hecho ya me habéis comentado muchos, que es una carta con la cual se pueden crear ciertos mazos de artefactos potentes, y efectivamente ya tenemos primeros buenos resultados con esta carta, donde va a encajar lógicamente en cualquier mazo de artefactos caros. Y uno de mis mazos favoritos de estos últimos meses en estándar era el mazo de las piedras de poder, con por ejemplo Arañazran, que es un buen bloqueador, es una carta a largo plazo que te puede dar ventaja de cartas, es un rampeador, tiene alcance, la verdad es que es una carta que por solo tres semanas es excepcionalmente buena, a mí me encanta esta carta, y otra carta como por ejemplo las piedras de fortaleza y debilidad, con un funcionamiento similar, anticriaturas, ventaja de cartas, rampeo, encajan bestialmente, son piedras de poder, tanto las piedras de fortaleza y debilidad, como la ficha que pone la Arañazran, y que te van a rampear para poder jugar los hechizos caros de coste alto, ¿no? Va teniendo errores de artrópodos, prácticamente ganas en un solo ataque, y nivelador del paisaje urbano que te va a ayudar a eliminar cualquier tipo de permanente peligroso que pueda tener el rival que no sea tierra, incluso aunque te lo contraresten, ¿vale? Porque esto exilia al lanzarlo, y luego al atacar también, son dos cartas bestiales para ganar las partidas. Dado que el mazo llevar de factos de coste alto para que funcione el sintetizador, una carta que va de lujo, y la razón para que el mazo sea azul-rojo, es explosión inoportuna. Una carta, como tantas otras, os lo he dicho mil veces, de esta colección, de la anterior colección de asesinatos en la Mansión Karlhof, otra de esas cartas pequeñas joyas ocultas que nadie vio venir y que eran realmente muy buenas, ¿no? Y esta es una de estos ejemplos. Una carta que al principio no se jugó, pasó desapercibida, y luego cada vez se juega más y más y más. Y es que es un buen robacartas, es un buen anticriaturas, es un buen creador de sinergias de cementerio. La verdad es una carta excepcional y que en este mazo va de lujo y encaja a la perfección con todos los artefactos de coste alto que llevamos para descartartelo y hacer un montón de daño, o para robar cartas a mansalva, ¿no? Y seguir generando ventaja de cartas. Por cierto, tenemos otra forma de ventaja de cartas que también pone piedras de poder, como es la elección severa. Es un 3x1, el rival casi seguro que no va a poder aprovechar esa piedra de poder porque el maná de la piedra de poder es maná incolor, pero que solamente se puede utilizar para lanzar hechizos. Este maná no se puede usar para lanzar hechizos que no sean de artefacto, o sea, no va a poder lanzar prácticamente nada, salvo que lleve artefactos o cartas incoloras, ¿de acuerdo? Nosotros si llevamos, vamos a poder lanzar, por ejemplo, arañas fran, piedras de fortaleza y debilidad, batallón de rayo artrópodos, nivelador del paisaje urbano, por ejemplo, ¿de acuerdo? O incluso sintetizador de simulacros, que también es artefacto aunque sea de color azul. El resto del mazo es un poquito defensivo. Tenemos la forma defensiva contra hechizos, un par de esparcir la esencia contra criaturas y un par de negar contra mazos de control. Al mazo de control le vas a ganar casi siempre porque acumulas una cantidad de ingente de maná. Cualquiera de tus amenazas es prácticamente letal para el mazo de control y si tiene alguna cosa todavía que te pueda frenar o que pueda ponerte en problemas, le clavas un negar en ese momento y le robas la partida. Además, una copia de reencuentro amargo, bueno, no por el robar cartas, sino por la prisa que le puedes dar a un nivelador de paisaje urbano, por ejemplo, y ya sí que arrasas con ello, ¿no? Me gusta esta combinación de cartas. Luego, la carta más llamativa es descarga litomántica. ¿Por qué? Con este removal frenas a todos los mazos de tipo midrange que se están jugando en Magic Arena o en Magic en general, tipo expert midrange sobre todo, tipo rafine, ¿no? Con esto matas rafines, matas criaturas también de laboros con Vogue, es decir, eliminas lo midrange y lo agro normal del metajuego. ¿Problema de este mazo? El problema de este mazo es que no puede ganar a monorroja agresiva. Es que es casi imposible, no tienes herramientas para ganar a monorroja agresiva. Luego las partidas lo vamos a ver seguramente que es un emparajamiento muy complicado porque aunque salgas tú, las vidas que te va a quitar no tienes ninguna forma de recuperarlas, no tienes nada de vínculo vital y su daño, es decir, con esto no vas a matar la mayoría de sus criaturas, no vas a poder matar, entonces estás dando por perdido una partida, un emparajamiento directamente. Por eso este mazo yo no os lo recomiendo para Magic Arena al mejor de una partida, pero sí, si jugáis al mejor de tres partidas, seguramente sea una opción muy interesante, ¿no? Así que bueno, ya sabéis, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena y ahora vamos a darle duro a ver si no nos tocan muchas monre. Al resto de mazos seguramente nos los vamos a pulir, vamos a por ello. Bueno, vamos a ver, sale el rival, pero yo creo que tenemos una mano suficientemente buena para quedárnosla, removal, contra hechizo, buena criatura y luego ya nos rampeamos hacia el batallón. Nos vale, saldremos con tierra girada para tener ese mano rojo que no es falta todavía. Y el rival sale con azul blanca de soldados. Hacía mucho tiempo que no me encontraba un mazo de soldados. Podríamos matar ese oficial de alistamiento, pero no podríamos matarlo porque no tenemos mano rojo, quiero decir. Así que nos lo guardamos para el siguiente turno y yo creo que haremos esparcir la esencia en el siguiente turno. Vale, sale muy agresivo. La explosión inoportuna va a frenar bastante a nuestro oponente, así que tranquilos que está todo controlado. Pasamos turno. No voy a matar de momento a sus criaturas pequeñillas. Nos podemos comer un ataque de 4, sería en este turno. Veterana del asedio, mira, si la voy a matar, si la vamos a contrarrestar porque si no la presión que nos va a meter va a ser demasiado grande y nos va a poner en demasiados problemas. La araña bloquea muy bien, por cierto, y se puede salvar de una explosión inoportuna. Y creo que tenemos la partida más o menos bien. Arañita, que él no va a poder aprovechar prácticamente para nada. Vale, la piedra de poder que le ponemos a él. Bien, vamos a ver. Un buen bloqueador, como digo, y si hacemos una explosión inoportuna descartándonos, vale, no va a ser suficiente. Hay que matar a Mirel, lógicamente, porque si no se nos va de las manos. Oye, pues no tenía yo tan claro que la descarga litomántica fuese a ser buena carta y sí, sí lo está siendo. Nos falta el segundo manarrojo. No lo tenemos. Entonces no me quiero arriesgar a hacer reencuentro amargo y fallar. Lo que sí podemos hacer también es explosión inoportuna, matar todo y listo, ¿no? También sería una posibilidad interesante. Posiblemente sea la mejor de las opciones. Profundizamos en el mazo, nos descartamos una carta que no vamos a jugar a corto plazo como es esa. Me voy a descartar... Yo creo que el reencuentro amargo tampoco es que lo necesitemos demasiado. Matamos todo, barremos mesa, empezamos de cero. Las piedras de la fortaleza y debilidad nos van a valer para matar la siguiente criatura que juegue. Tenemos 14 vidas y veo la partida bastante controlada. No es malo el mazo de soldados. Lo que pasa es que la gente lo tiene un poco olvidado, pero el mazo sigue siendo bueno. No entiendo muy bien este Joteno que acaba de hacer ahí. No tiene demasiado sentido perderlo de esa manera. Porque no ganas nada. O sea, has perdido una baza que tienes en tu cementerio para nada. Y, vale, yo creo que es un robo interesante. Jugamos el sintetizador de simulacros. Vamos a cargarnos... ¿Queremos más tierras? No, ya robaremos más tierras o tenemos más generadores de mana. No necesitamos más mana. Vamos a cargarnos el veterano valiente ahora que podemos. Y tenemos incluso para el negar. Dudo que el negar sirva de algo en este emparejamiento, pero lo tenemos por ahí. Vale, por cierto, nunca he visto activar esto, pero tiene mana suficiente para activarlo. Vale. Tierra de turno. Buen momento para robar dos cartas extras, ¿verdad? Perdemos una anticriaturas, pero ganamos dos cartas extras y además el sintetizador empieza a funcionar. Robamos dos cartitas frescas. Tenemos mana azul y mana rojo, pues la partida parece controlada. Vale, contra este tipo de... Uy, no me lo puedo creer. Hemos robado otras dos tierras más. Y mira que hemos tirado dos tierras hacia abajo y que hemos robado otras dos tierras. Pero bueno, ya digo que con los tokens de constructo que pone el sintetizador tenemos un poquito ya la cosa a nuestro favor. Tenemos triple campo de ruina o campo de demolición. Es una locura. Nos sube la mano el token, ¿vale? Gastando la otra guarda de la mano. No ha estado mal. Y oficial de alistamiento peligroso. Hay que matarlo porque le da ventaja de cartas. Necesitamos robar algo que no sea una tierra. Creo que le vamos a romper esa cabeza de playa fortificada, como decía antes, porque tiene demasiado mana y la puede empezar a hacer funcionar. Talia. Talia ya casi no nos va a estorbar. Vale, no es mal robo, no es mal robo. Vamos con ello. Vamos a jugar la ciudadela, que es una tierra que entra girada y que hace cosas. Pero este mazo no lleva tantas tierras. A ver cuántas tierras lleva este mazo. Por cierto, el tracker, 26 tierras. 43% de probabilidades de robar tierra en cada robo, pero es que han salido 6 tierras seguidas. Tenéis el enlace, por cierto, de antapet.yují debajo del vídeo en la descripción, como siempre. Vamos a pedir ahí mana rojo, que es de lo que menos tenemos en el momento actual. Y yo creo que, mira, le voy a romper con el campo de ruina la cabeza de playa fortificada ahora y nos ponemos en mesa pues otro mana rojo. Ya casi no quedan tierras básicas en nuestro mazo. Vale, doble sintetizador. Cada artefacto que pongamos en mesa, que sea de coste preso más, nos va a permitir hacer muchas cosas, ¿no? Tenemos el negar que no creo que vaya a ser útil. Un 5-5 para bloquear y yo creo que me he preocupado un poco, la verdad, porque ha empezado a juntar cosas en mesa que pueden ser peligrosas, como la oficial de alistamiento, pero yo creo que en cuanto juguemos... Mira, no me lo puedo creer. Un cátalo brutal. Buen top deck. Si robamos tierra podríamos llegar a perder esta partida, ¿eh? Por increíble que parezca. O sea, no me puedo creer que vayamos a perder esta partida. Sería algo alucinante perder esta partida, pero empieza a parecer factible si no robamos algo. O sea, hombre, si robamos cualquiera de los... Un nivelador del paisaje urbano o cualquiera de los artefactos caros, ya está, ya ganaríamos. Vale, esta es buena y sabéis que podríamos usarla para matar las tres criaturas que tienen mesa. Es lo que tenemos que hacer, de hecho. Tenemos que matar las tres criaturas que tienen mesa. Vale, me voy a descartar una isla y un negar que es suficiente para matarlo todo y jugamos la araña. Y ahora sí, ya con la araña ya se gana la partida. Arañita y victoria. Vale, me he preocupado, pensaba que la perdíamos. El mazo que está jugando el oponente no es malo. Azorius Soldiers. Lo que pasa es que se está jugando muy poco. No sé por qué, pero cada vez que lo veo me da muy buena espina lo que hace. Y se topdeckea. Otra oficial de alistamiento. Pero vamos, ya contra los 8-8 ya sí que se acabó. Si no robamos... Bueno, espérate, y con este tenemos mana suficiente para activar la araña. Fran, no lo había pensado. Cuesta 7, miras las cuatro primeras cartas del top, una en tu mano de artefacto y el resto en el fondo. Así que sí, ahora ya sí que está ganando. La verdad es que está topdeckeando bastante bien, bastante seguido el oponente. Pero ya digo, no va a poder hacer mucho contra los 8-8 estos. Y mira, de hecho, si jugamos esto pagando 9 directamente, la partida ya sí que está ganadísima, ¿no? Brutal, 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 brutal. Cómo mola. Cómo mola. Fíjate, fíjate. ¡Bum, bum, bum, bum! Porque entran copias y son de costes 9. Vale, el mazo lleva los de dar prisa, el encantamiento este de dar prisa, precisamente por eso el reencuentro amargo, ¿vale? Para poder atacar con estos tokens que son bestialmente grandes con prisa. Pero vamos, yo creo que aún así lo dejamos a 8 de vida, el rival no se quiere rendir, pero muy bestia esta partida. Muy bestia, muy bonita ha quedado al final. Bueno, pues buena victoria. No me la esperaba tan bestial, pero hemos topdeckeado un par de cosas que no son tierras seguidas, después de robar 6 tierras seguidas, lógicamente, claro. Bueno, más que robarlas, verlas, tonos adivinar, pero robarlas también, que hemos robado 2 o no sé cuántas. Ataca, nosotros bloqueamos con nuestro 17-17 sin más miedo. Activa el veterano valiente y bueno, pues primera partida que nos hemos metido en el bolsillo contra un mazo de soldados. Quizás diréis, oh, pues no es el mejor mazo del mundo, es cierto, no es el mejor mazo del mundo. El mazo de los soldados, pero tampoco es que sea el peor, ¿no? Vamos a seguir robando cartas, no me voy a descartar, lógicamente, no me interesa. Y qué pena que no nos llegue el maná para jugar el nivelador del paisaje urbano porque habría quedado bastante bonito. Bueno, pues pegamos de casi 200, 170 o 180, no sé, no he echado las cuentas exactas, pero buena partida para comenzar y vamos a ver cuánto daño entra ahí. Queda muy bonito, ¿no? Esos casi menos 160 a los que se va y lo prende, ¿no? 134 solamente porque habrá bloqueado, claro. Vamos a por la siguiente partida. Bueno, sale el rival, tenemos una mano que yo creo que es decente, araña de tercer turno, piedras de cuarto turno y nivelador de quinto turno. Si no sale súper rápido, si no sale... A ver, este mazo va a perder casi siempre contra Monored Agro porque no tienes casi nada contra ella, ¿no? Pero mira, ver una tierra azul blanca me da un poquito de esperanza, así que vamos a confiar en que podemos llegar a ganar. Es un Azorius de control, no sé hasta qué punto podemos ganar un Azorius de control, pero lo vamos a ver en breve. Vamos a jugar el reencuentro amargo, no vamos a descartar alguna carta de las que sea más difícil jugar. Por ejemplo, voy a quitarme un nivelador, ¿de acuerdo? Yo creo que es un poco temprano, además desde el cementerio se puede jugar. Robamos dos cartas, dobles piedras son demasiado, quizás... No, pero las piedras no me las quería quitar, nos las quitaremos ya más adelante si surge la posibilidad. Y azul blanca de control, no sé si es un emparajamiento... Bueno, supongo que no es un emparajamiento muy bueno para nosotros. A ver cuántas cosas nos va contrarrestando. Podría ocurrir como en la partida anterior, un turno en el que se la liemos un poco, demos prisa a nuestras criaturas y ¡pum! Le pegamos de 20 y ganamos la partida. Vamos a ver si lo pillamos en algún momento sin contrahechizos o algo por el estilo, ¿verdad? La ventaja... A ver, lo bueno de este mazo es que si nos deja acumular mana, y nos va a dejar porque no tiene una opción de evitar que acumulemos mana, vamos a poder hacer muchas burradas con la araña Zran, por ejemplo, o con... Bueno, casi cualquier cosa, ¿no? Como os podéis imaginar. Vale, jugamos tierra de turno, obviamente aquí vamos a atacar. Nos va a contrarrestar las piedras, pero no importa porque como son legendarias que te contrarrestar una no afecta tanto dado que vas a por la segunda. Por cierto, importante, el nivelador hace su movida al lanzarlo. ¿Vale? Lo hace al lanzarlo. Y no ha contrarrestado las primeras piedras. ¿Qué significa eso? Significa que se está yendo un poquito al hoyo porque tenemos una cantidad de mana ingente ahora mismo. Y luego además, por cierto, más adelante tenemos negar, ¿eh? Negar para contrastar su pieza clave de la partida. Así que podríamos liársela bastante. Podemos juntar 10 de mana o 12 o 15, hacer un nivelador, darle prisa, exiliarle dos permanentes, es al lanzarlo y al atacar. Confinamiento temporal, que solamente se carga esto. Bueno, y esto también. Evitando que tengamos lo de la prisa. Uy, lo de la prisa me gustaba bastante, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No tenemos tierra, sí tenemos una tierra, por cierto, sí tenemos. ¿Vale? Confinamiento temporal que no hace prácticamente nada. Se quita su propia piedra de poder. A nosotros nos ha quitado una piedra de poder y poco más. ¿Vale? Tenemos 4 y 2, 6 y unos 7, como muchos 7. Podemos meter esto con prisa. No es malo, ¿eh? Tampoco. Son 3, 2, 2 es prisa. Y podemos incluso negar, o sea, podemos hacer esto. No tenemos doble rojo. No me da cuenta, no tenemos doble rojo. Vale, por tanto, de momento este turno nos lo vamos a tomar con un poquito de calma, ¿vale? Vamos a atacar primero y vamos a meter una segunda araña. Vamos a ver si la contrarre está antes de darle más información o a ver si quiere hacer algo. O se gasta luego más adelante un remo al masivo. ¿Vale? Parece que entra y vamos a pedir por aquí mana rojo que no tenemos el segundo mana rojo. Y le damos turno. Vale. Podemos ganar con los guapenes de rayos de trópodos. De hecho, tenemos mana suficiente prácticamente para jugarlos pagando 9 y todavía que nos sobremana incluso, ¿no? Vale, bien. Rompemos alguna de sus tierras. No tiene ninguna tierra especialmente buena, pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que tenemos tantos campos de demolición que nos lo podemos permitir. Así que vamos a romperle la playa desierta y nosotros vaciamos nuestro mazo de tierras. Él también, pero no sé cuántas tierras no básicas llevará, ¿eh? O sea, cuántas tierras básicas llevará, quiero decir. Ay, perdonadme. Tengo un poquito... un poquito no. Tengo un montón de alergia que supongo que se me nota. Vamos a pedir otro mana rojo que los vamos a necesitar, parece ser en esta partida. Y bueno, ya vamos pegando de 4 en 4, lo cual significa una pequeña amenaza. Por cierto, más adelante nivelador podríamos exiliar el confinamiento temporal y darle prisa al propio nivelador y atacar, ¿eh? Tampoco es tan mala esa opción. Vale, mana tenemos 5 y 2, 7 y 1, 8 para incoloros, para hechizos incoloros. Bueno, para hechizos que no sean de artefacto. Para hechizos incoloros, básicamente, sí, lo he dicho bien, lo he dicho bien desde el principio. Y si se nos rinde, oh, qué lástima. Es una pena que se nos haya rendido, pero teníamos la victoria, yo creo que teníamos la partida ganadísima. No sabía que este mazo iba a ir también contra control. El rival ha cedido a rendirse con lógica porque se ha dado cuenta de que íbamos a estar pegando de 4 en 4. Estaba el rival forzado a... en algún momento girarse completamente para tirar un remo al masivo y matar las dos arañas. Momento en el cual él sabía que nosotros desde nuestra mano íbamos a meter batallando el rayo de otro podos, ganándole, básicamente, prácticamente, o nivelador del paisaje urbano. Teníamos ya estos, como os decía, 8 de mana que cada turno van a ser más y más y más y más. Y además la ventaja de cartas de las propias arañas. Tenemos la partida en el bolsillo, ¿verdad? Yo creo que sí, por eso se ha rendido. Bueno, vuelve a salir el rival y tenemos una mano suficiente, ¿no? Turno 2, turno 3... iremos viendo, ¿no? Creo que es suficiente para que nos la podamos quedar. Montaña, lanzabuelo del monasterio y estas son las partidas que creo que este mazo sencillamente no puede ganar. Vale, mana rojo por aquí, girado. Segundo turno, podríamos hacer descarga litomántica a alguna criatura pequeña, pero esto es más para los mazos boros con bok que para los mazos monored agro. Juega con el ancestral, lo que nos indica que seguramente también juegue el pajarito, al pajarito lo podemos bloquear con araña fran, pero este es el emparajamiento que os decía que es que no puedes ganar. Nos ha pegado de 7 de segundo turno. Segundo turno, isla. Y voy a quedarme enderezado para negar algo, ¿vale? O sea, creo que es mejor negar alguna cosa que pueda jugar y el siguiente turno con la araña rezar bastante. Ay, nos metió un godric, nos hemos quedado enderezados para nada en este turno y bajamos a 7 de vida. Vale, jugamos tierra de turno, arañita por aquí y básicamente estamos muertos, aunque ya sé que tenemos la posibilidad de bloquear, la araña se va a morir seguramente y no vamos a poder hacer nada. ¿Qué nos podría salvar el siguiente turno? Lo único que nos puede salvar es una explosión inoportuna. Nada más. Ya está, muertos. Paliza tremenda que nos acabamos de comer, pero es que este tipo de pajamentos yo sabía que no nos podíamos ganar. De hecho es que nos ha matado casi sin atacar. Imaginad, y nos pega de 11 arrollando. Buena partida, bien jugado. Y nada, vamos a por la siguiente. Bueno, vuelve a salir el rival y estamos un poco como en todas las partidas. Buen comienzo, salvo que te haga la montaña Kumano contra Kakakara. Vamos a ver, tenemos dos tiras giradas. Bueno, saldremos primero con la ciudadela anegada y esa tira roja-verde me indica que muy probablemente nos estamos enfrentando a algún mazo con creído de los tirográficos, el pollito, ¿no? No, pues también con blanco, roja, verde, blanca. Puede seguir siendo un mazo de pollito, lo que pasa es que puede que sea un poquito distinto a lo habitual, ¿no? Con verde. Naya Spells, Naya Progress, Naya Destreza, como la queráis llamar, o Naya dañar dos veces, pero no. Dinosaurio, vale, es un mazo de dinosaurios. Bien. Al ser un mazo de dinosaurios es un mazo un poquito más lento que nos va a dar tiempo a que podamos llegar a jugar quizás un nivelador tempranero. La descarga litomántica no va a ser muy buena contra él precisamente y esperemos que no tenga ninguna forma de aprovechar la piedra de poder. Yo creo que no va a poder. Oh, se ha quedado tasca en tres tiras y no tiene otra cosa mejor. Vale, buenas noticias para nosotros. Entonces, creo que es un buen turno para girarnos por completo, yo creo. Sabéis, lección severa, robamos dos cartas, profundizamos, que él no tiene ninguna amenaza seria y la mejor parte del asunto para nosotros es que los niveladores lo destruyen completamente a un mazo de dinosaurios. Así que la mano es buena, o sea, la situación actual es bastante positiva. Cuatro y dos, seis, siete de mana, ocho de mana. En un par de turnos estamos ahí. Oye, ¿qué me he descartado? Ah, es que nos hemos robado dos. Tío, de las anegadas. Vale, o sea, no tienes ninguna posibilidad de ganarnos y lógicamente, si no haces nada, peor todavía. Vamos a elegir mana azul por repartir un poco los manás, pero siguiente turno ya empezamos con los niveladores y empezamos a arrasarlo. Vale, de hecho, mira, voy a negar a mañar el combate porque si no, no voy a gastar ese negar en ninguna otra cosa y lo gastamos ya. Pues nada, se acabó la partida. Entonces ya le empezamos a romper las tierras y nos cargamos la caverna de ánimo. Que no sea tierra, perdón. Que no sea tierra. Se me había olvidado que no sea tierra. Me he venido muy arriba, ¿no? Pero cualquier cosa que juegue va a ser aniquilada por los niveladores, ¿no? Esa es la gracia. Nos da un poco igual lo que él haga ya más. Ojo, una cosa a tener en cuenta. Vamos pegando de 8 en 8, ¿vale? Este mazo de dinosaurios, el rival, se ha quedado una mano que no tendría que haberse quedado si no tenía aceleración ni tenía nada de nada. Así no vas a ningún lado. Ay, Dios, perdón. Vale, me voy a descartar de un... No, de esto, que no hace nada. Y jugamos tierra de turno. Podríamos haber jugado el batallón con Prisa si lo hubiese hecho antes de atacar y habríamos mandado... No, no habríamos mandado la partida porque se habría quedado con 3 de vida, pero vamos, más cerca habríamos estado, ¿no? Vale, rebatir 2. Creo que podemos pagar ese rebatir 2 sin mucho problema. De hecho, solo con atacar ya exiliamos ese raptor. Tenemos manada de sobra para pagarlo. Y podríamos haber metido, yo qué sé, o sea, ya digo, cualquier otra opción podría haber sido suficiente. Estos niveladores no están siendo demasiado buenos como estamos viendo, porque cada vez que le exiliamos una piedra pone otra piedra, ¿vale? Es la pega que tiene la criatura. Y nada, bueno, sí, jugad dinosaurios, pero no os quedéis manos en las que no juguéis nada, ¿no? Por cierto, parece que lleva reanimación con el tirar. Ya trajimos aquí al canal un mazo con tirar espectacular, súper guapo. Y ojo, fijaos las jugadas que hace, ¿eh? Ojo a las plays de nuestro oponente, que son una gozada, no quiero que me entre daño. Así que te bloqueo. ¿Por qué? Porque me da igual, porque voy sobrado. Y ya veis que podemos hacer básicamente lo que queramos. Pues toma otro nivelador de estos. Adiós. Ah, vale, o sea que el mazo no es tan tonto, el mazo del rival, ¿eh? Con los carnosaurios. Y con los... Y otra vez que no le matamos este turno con los carnosaurios y con las signiciones de fuego angelical. De hecho, si hubiese hecho el nivelador del cementerio, habríamos ganado la partida, ¿vale? Y le habríamos atacado con prisa con este nivelador. Pero ahora simplemente por reírnos, ¿eh? No lo estoy haciendo bien por alargar un poco la partida y ver qué más hace y por reírnos un poco y demostrarle que no tiene ninguna opción si nosotros queremos que no tiene ninguna posibilidad de pasar o de llegar a ganarnos, ¿no? Vamos a ver que parece que va a reanimar el carnosaurio y el raptor desde el cementerio con un tirar, efectivamente. Doble criatura más la habilidad de descubrir del carnosaurio con el cual mete un testamaza pugnat. Oye, no está mal. No está mal, pero me da igual. Vamos a jugar una última partida. Bueno, vamos a jugar una última partida. Sale el rival. Tenemos removal, removal, removal. Una mano que no me gusta demasiado, pero tampoco podemos hacer mulligan. Por cierto, nos falta el mana rojo, pero lo podemos intentar encontrar con el campo de demolición y el rival sale con llanura. Vamos a ver si es de control o si es agresivo. De momento es raro que no haya jugado nada de primer turno. Segunda llanura no juega nada. ¿A qué nos enfrentamos? Nunca lo sabremos. Bueno, sí, algún día lo sabremos, supongo, pero de momento no lo sabemos todavía. Guardo la otaguara porque cuanto más aguantes en mano estas cartas, mejor. ¿Y es una boros con bug? Ah, no, amigo, no. Es un mazo de virtuoso iluminador que posiblemente también juegue el creído de los tirográficos, ¿no? Y, bueno, le hemos contrarestado su única criatura, así que decide rendirse. Venga, ahora sí, juguemos una última partida, que la anterior es que no la podemos ni contar. ¿Vale? Removal, bueno, tampoco me gusta mucho esta mano, pero es lo que hay. No la tendremos que quedar. Y, ah, esta partida huele a derrota. Por eso os iba a decir que yo no os recomiendo este mazo actualmente para jugarlo en Magic Arena al mejor de una partida. Porque actualmente en Magic Arena, al mejor de una partida, las monorojas agresivas representan un 20% o un 25% del metajuego. Y es un emparajamiento que básicamente no puedes ganar. Entonces no merece la pena. Tendría que haber jugado la segunda ciudadela este turno, ¿eh? Me he equivocado. Esta ciudadela la tendría que haber jugado en gira este turno. Pero como ya he dado por perdida la partida, ya he dicho, va, tiro esta tierra y que se vea que hemos perdido rápidamente. Creo que el mazo es muy bueno. Me ha gustado mucho lo que hemos visto en las partidas previas. ¿Vale? Es un mazo bastante interesante. Pero evidentemente tiene un problema. Y es que si no puedes ganar al mazo más jugado del formato, no deberías jugarlo. Ahora bien, para jugarlo al mejor de tres partidas, posiblemente sí que sea una muy buena opción. Voy a... es que da igual la que juguemos. Vamos a jugar esta. Da igual la que juguemos de las dos. Ya sea el sintetizador o la otra. Y aquí me descarto un campo de demolición. Da igual, realmente. Y podemos hacer el siguiente turno. Es una expresión inoportuna, matar sus criaturas, pero con nueve de vida, tres y uno, cuatro y dos, seis. Estamos muertos, juegue lo que juegue, ¿no? Vale, nada. Tú ganas, tú ganas. Bueno, mazo no recomendado para el mejor de una partida para Magic Arena. Pero que sí que creo que va a ser bueno para el mejor de tres partidas o en otros entornos. Así que, bueno, nada más. Nos despedimos con derrota, pero con muy buenas partidas. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.